Hola, querida comunidad municipal. Hoy haremos un recorrido por el edificio consistorial para ver cómo estamos cuidando el medio ambiente y los recursos en cada una de las unidades. Daremos algunos tips de cómo cuidar el medio ambiente y saber qué hacer con cada uno de los residuos que ustedes y cada uno de nosotros generamos. El cuidado medioambiental parte por casa y este cuidado se logra mediante una relación equilibrada a través de la adquisición de hábitos amigables en el espacio que habitamos de forma diaria. ¿Cómo queremos que sea este espacio? ¿Cómo lo cuidamos y mantenemos? Ahora te vamos a dar algunos tips para que sepas reutilizar, reducir y disponer correctamente tus residuos. Lo primero que te debes preguntar, ¿es realmente necesario imprimir el documento? Si es necesario, entonces hazlo, pero imprime por ambos lados. Si imprimiste por un solo lado, no tires la hoja. Reutiliza el lado blanco para escribir notas. ¿Cómo? Muy simple. Corta la hoja en cuatro u ocho trozos y verás lo útil que es. ¿Conocen el término consumo vampiro? Sí, vampiro. Porque aunque ustedes no lo crean, cada elemento que está enchufado, a pesar de estar apagado, sigue consumiendo energía eléctrica. Ahora, multiplícalo por todas las oficinas que hay dentro del municipio. ¿Ves que una simple acción puede ayudarnos a reducir el consumo eléctrico? Si ya calentaste tu almuerzo, ¿por qué no desenchufas el microondas? ¿Es necesario que estén encendidas las luces si con luz natural puedes ver bien? Recuerda apagar las luces que no sean necesarias para el espacio de trabajo que estás ocupando. Y recuerda, al terminar tu jornada laboral, desenchufa el computador y todos los artefactos que hayas usado durante el día. Desde la Dirección Ambiental Municipal, se han levantado puntos de reciclaje en la municipalidad. Pero ojo, esta acción no termina ahí. En el programa de separación en origen, se recepcionan, clasifican y disponen los residuos a recicladores de base o emprendedores que usan el material reciclado como materia prima, generando una economía circular dentro de nuestra comuna. Cuando tú dispones correctamente un recibo, solo lo estás entregando para un proceso de reciclaje. ¿Por qué? Porque reciclar es poder usar uno de estos insumos como materia prima para la fabricación de nuevos productos.